Señores, me encuentro en la radio, en mi lugar de trabajo, y bueno, mandamos a ver pizzas porque la gente tiene hambre y hoy Italian Deli otra vez con unas promociones espectaculares que ya te voy a enseñar. Y llegaron las pizzas, ¿verdad? ¿No encontraba el edificio? No, sí, sino que el ascensor estaba medio complicado. Y aquí están las pizzas, esta es la fungi, que es champiñón con queso, jamón con queso y queso con peperoni. Este es espectacular, ya las vamos a probar. Espectacular. Está deliciosa. Si te digo el precio, te voy a volver loco, las 3 por 20 dólares. Las 3 por 20 dólares. ¿Pensé lo digo? Le tengo miedo a este comiendo pizza, míralo la talla. ¿Qué tal? Yo toda mi vida comí esta pizza, desde chiquito. ¿Y talla Andrés? Sí, ahí está. Es más, ni le habíamos dicho de cuál es. Exacto. Y la distinguió, bien, ¿ah? Está bien. Bueno, ¿le gustó la pizza, señor Farah? Está bueno. Acá el señor fue en salida hasta que se come, ¿cuántas más? Está bien rica, ¿ah? A ver, Carlitos, ¿le gustó la pizza? Es muy buena, es muy buena. Y la gente dice que está buenísima. Está bueno. Bueno, gente, todo el mundo le gustó la pizza, pelo y barba, realmente repletos, así que nada. Aquí el señor fue en salida, le encantó la pizza. Buenísima. Ahí está. No lo digo yo, lo dice la gente. Italian Deli se pasó nuevamente. ¿Vale? Financial Deli se pasó nuevamente. Gracias.